Otro elemento que suscita análisis en este caso es el comportamiento de Jonier Leal. Las entrevistas y las pistas que dejó están siendo analizadas por expertos. Consultamos a una experta en comportamiento que se autodenomina casa mentiras. Los análisis que hace son reveladores. La experta en grafología Rita Karanauskas analizó cada palabra escrita en la carta que pretendía indicar un posible suicidio en el caso Leal. Está pidiendo perdón, porque el inconsciente siempre nos delata. Después dice, no aguanto más. ¿Quién no aguanta más? ¿Mauricio o Jonier? Eso se llama una mentira por omisión de información. Que existiera un supuesto testamento también dejó ver que algo ocurría. Si es lógico que si Mauricio se moría, el que iba a heredar era de hermanos, era lógico. ¿Para qué ponerlo? Si era lógico. Cuando nosotros damos información adicional, sin necesidad, estamos tratando de conversar. Y es otra señal de alerta. La reacción de Jonier al supuestamente descubrir los cadáveres también fue una señal. Tú llegaras a un sitio y ves a tu mamá muerta y a tu hermano muerto. En todos los casos de homicidios que se ve que la persona corre a abrazar al muerto y trata de revivirlo. Las palabras de perdón utilizadas en la audiencia también tienen un mensaje. Te das cuenta que él nunca habla ni de su mamá ni de su hermano, sino de las víctimas. O sea, nada que ver con ellos. Según la experta, la codicia, la falta de visibilidad y la rota relación que tenía Jonier con sus familiares habría sido la causa de este fatal desenlace. Gracias. Gracias.